Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en este canal Como podrán ver tengo reunido el elenco del ferrocarril mágico Y podrán saber quien es el personaje que hará el reino Así que sin más relleno comencemos con este video Antes de empezar con esta review quisiera agradecer porque recientemente llegamos a la cifra de 400 suscriptores Muchas gracias por el apoyo y ahora si continuemos con la review Y hoy el día de hoy con gran alegria les presento a Diesel 10 de Trackmaster de Fisher-Price del año 2012 Este modelo era uno de los que más ilusión me hacía tener Debido a para tener el elenco completo del ferrocarril mágico en esta marca Ya que es un logro que no muchos han llegado a lograr Y me siento afortunado de poder haber llegado al fin a cumplir este sueño Ahora veremos el estado de Diesel 10 y como podrán ver estará un estado excelente Me encanta poder tener al fin este modelo Aunque sinceramente hubiera querido tener la versión Tommy con la cara que aparece en el ferrocarril mágico Pero no me quejo La cara CGI puede que no sea tan buena pero tiene su encanto Algo que me encanta de este modelo en particular es que puede abrir y cerrar su pinza Este detalle está presente en todas sus mercancías a excepción de Take and Play y Take a Long Y es un detalle que se agradece bastante Lo que no me convence del todo es su cara de la era CGI y tiene su nariz un poco despintada Como pues me dice su nombre Diesel 10 y tiene sus ruedas con agujeros características de los Trackmasters del año 2012 fabricados por Fisher Price Estoy muy feliz de poder conseguir otra locomotora que estaba en mi lista de deseos de este año Y aunque no está como yo lo hubiera querido la versión de Tommy es un modelo bonito Y ahora lo pondremos junto a todo el elenco principal de la película Este es un sueño cumplido que tenía desde que era niño Y por fin me siento orgulloso de poder tener a toda esta colección de ferrocarril mágico Gracias por el apoyo y espero poder traer pronto el siguiente episodio de lista de deseos Y este sería todo el video, gracias por verlo Si les gustó le pueden dejar un like Y les pido por favor que se suscriban para llegar a más gente Y sin más que decir yo me despido y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!